En un trabajo articulado entre la Policía Comunitaria y los entes sociales administrativos, se realizarán proyectos de convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de conformar mesas de trabajo con los líderes sociales de cada comuna que conforma el municipio. El fin primordial es mejorar la convivencia y seguridad ciudadana de los socañeros, donde se van a aportar sugerencias y vamos a trabajar en binomio para mejorar la seguridad del municipio. Se invita a la comunidad para que asistan a las reuniones que se estarán llevando a cabo en el Centro de Convivencia Ciudadana en el día de hoy, primero de septiembre, a partir de las 7 p.m. con las comunas 1 y 2, el próximo 2 de septiembre a las 7 p.m. para las comunas 3 y 4 y el 5 de septiembre a la misma hora para las comunas 5 y 6.